Así que arrancamos el show, atención jurado, atención Paraguay, atención público, porque ahora presentamos a Walter Evers, que parodia a Marc Anthony, que se abra el transformador. ¡Qué increíble Walter Evers! ¡Increíble! Bueno, bienvenido, bienvenido, Marc Anthony, perdón, Marc Anthony. ¡Mi gente! Bueno, señoras y señores, se prepara la gran presentación de Marc Anthony, está listo, primer show de la noche, aquí se rompe el hielo, atención Paraguay, atención jurado, por favor, listo para arrancar. ¡Canta en vivo Marc Anthony! ¡Vivir mi vida, la, 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 voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 voy a reír, voy a bailar, ¡Vivir mi vida, la, 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 voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Puede vencerla seguida ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si así es la vida? Hay que vivirla, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a vivir el momento Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si así es la vida? Hay que vivirla, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Fuertes aplausos para Marc Anthony ¡Qué presentación!